La pena enmudece mi voz, mi actor se olvidó del guión Es momento de improvisación, hackearon su corazón A determinar la función, te echo mucho de menos amor Es muy grande la habitación, tu presencia me da ilusión Y ahora solo escribo esperando, a que acabe tu noche en el tajo He cambiado de hobby y ya no me tajo, de escribir emociones no me canso De escribir que me siento desconectado, puto TLP me tiene harto No pienso en suicidarme de momento, son muchas alegrías, es bien cierto Y la pena me roba muchos momentos, solo puedo vencerla con más benzos Y sentarme a escribir más versos, sin nada que decir va fluyendo Mándame mensajes, no me molesto, sabes que siempre lo llevo en silencio Puñetero cacharro del infierno, que tendrá preparado el mundo Espero que mañana repita y austero, tengo que hacer limpieza en el ropero Medio olor hace pan o uno entero, y bajar la ansiedad a nivel cero No consigo bajar más del 5, un extraño equilibrio y si me entra sueño Pego una cabezada y despierto, dos o tres horas y sigo escribiendo Mis pasajes de loco acuerdo